Si te gusta la comida costeña, prepárate porque en este nuevo vídeo te voy a mostrar las carimañolas de cangrejo. Las carimañolas son un plato típico de la costa colombiana, pero con una pequeña variación. Vamos a entrar a este nuevo café y te lo mostraré todo. Bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en mi canal Vieja que Viaja. Estamos haciendo una serie de vídeos en Cartagena. Miren mis trenzas que ya me hice en el vídeo pasado. Vamos a mostrarles las carimañolas de cangrejo. Y para eso vinimos a este café que se llama Café Lunático y queda en el barrio de Getsemaní, muy cerca del centro histórico. Aquí hacen el plato típico de la costa colombiana, pero con una pequeña variación. Quise venir a este café para mostrarles este frito que me encanta. La comida costeña, la carimañola que está hecha con masa de yuca, pero con la particularidad de que en este sitio la hacen con relleno de cangrejo. Estamos aquí con Angélica. La pueden ver allá al fondo, que es quien nos va a explicar cómo se hacen las carimañolas de cangrejo. Entonces cuéntanos qué es lo que tienes por acá. Carne de cangrejo o jaiba. Está cocinado, despulgado. Hay que quitarle normalmente el cangrejo. Tiene muchos tendones, hay que limpiarlo muy bien. Leche de coco. Ajo. Ajo. Ogao, que ya saben que es una salsa súper tradicional colombiana, que es tomate, cebolla y comino. Tiene mucho sabor y la usamos para muchas bases de nuestra cocina. Suero. Un poco de picante. Aceite de achiote. Y cilantro. Y un poquito de hengibre. Entonces para comenzar, vamos a saltear un poquito el cangrejo. Aunque ya está cocinado, vamos a darle un poco de sabor. ¿Ese aceite de qué es? Aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de ajo. Listo. El hogado. Ya huele súper, súper delito. Voy a apagarlo. Un poquito de aceite de achiote para darle color. Jengibre. Lo vamos a rallar. Ponerlo en la preparación. El jengibre da muy buen sabor a todos los mariscos. Comida de mar. Jengibre, ralladura de limón, realza los sabores. Un poquito de leche de coco. Lleche de cremoso. Luego se le saca el líquido a esta mezcla, pero después se va a utilizar... Para hacer la salsa de la carimañola. Normalmente, las carimañolas en la cocina callejera, siempre van a encontrarlas con un suero picante. Este suero picante lo vamos a hacer con este agüita que nos sobra, que tiene todo el sabor del jengibre, de la leche de coco. Y del cangrejo. Y del cangrejo, más importante. Bueno, voy a dejarlo enfriar ahí un poquito. Y nos vamos ahora con la masa. Másar. Esto es yuca. Yuca que está previamente cocida. La hemos pasado por el procesador, por el molino. Vamos a amasarla, ponerle un poquito de sal. Aunque las carimañolas normales tienen forma de empanada, aquí las hacen en una hielera así. Antes de llevarlas al aceite, obviamente hay que echar el relleno. Vamos a dejar aquí secar. ¿Por qué no cuadrada, no? Le voy a poner un poco de picante, puede ser este de sriracha, me gusta hacerlo con sriracha. Tiene un sabor picante muy suave, no va a picar demasiado. Y suero, suero costeño. Para los que no son colombianos, explícanos un poco qué es eso del suero costeño. El suero costeño es, se hace a partir de la realización del queso costeño. Queso costeño es un queso que tiene, es un queso fresco, un poquito salado. Y cuando se hace queso, normalmente tienes el queso, o sea, lo duro, y luego un líquido. A raíz de ese líquido, se hace una crema que se detiene siendo el suero. Cuento que la comida costeña es súper peligrosa. Muchos, muchos fritos. Entonces, hemos estado comiendo un montón en este viaje a Cartagena. Y este es apenas uno de los videos que tengo de Cartagena. Así que te invito a ver los otros, suscribirte a este canal, activar las notificaciones. Pero el proceso de hacer la masa, eso es lo que se demora, ¿no? Hay que cocinar la yuca, hay que molerla, pasarla por el... Sí, bueno, cocinarla en realidad, porque luego el molinillo es fácil. Esto me encantó, me pareció un hit. Nunca lo había pensado para hacer cositas en la cocina. La decoración del plato también es importante, porque al final todo entra por los ojos. Nos estaba contando Angélica que siempre hace los diseños en papel antes de empezar a hacerlos en el plato. Y luego, la señora Carismañola va al comenzar. Vean esa belleza. La segunda parte que más me gusta, obviamente, que es la hora de probar. Probar estas delicias, sobre todo costeñas, que ahí les confieso, la comida costeña es mi comida favorita de todo Colombia. Me encanta, pero es que siempre viene uno acá y se sube muchos kilos por andar comiendo y comiendo. Pero bueno, vamos a probar. A mí es lo que me gusta del frito de Carismañola. O sea, la preparación me gusta todo esto, pero la Carismañola en especial es muy suave. Eso era todo, las Carismañolas de cangrejo que les mostré en este video. Muy deliciosas, como ya vieron. Si ustedes quieren probar también, pueden pasarse por acá. No te pierdas el próximo video, mira mis otros videos de Cartagena, suscríbete, comparte, dale like. Chao.